Bueno, sigamos hablando de producción porque me acompaña el señor Lutquerio, él es productor de arroz. Voy a estar también con el viceministro Carlos Roñoni porque para Lutquerio Sánchez, bienvenido a Next Noticias. Voy primero con usted, buenos días. Sí, buenos días a todos. Bueno. La inquietud nuestra como productor de inicio, tenemos que nosotros empezamos a sembrar en el mes que estamos, en agosto. Sí. No, con usted disculpa, cosechamos en agosto y no nos han cancelado los 7.50 de compensación. Entonces, por ende, ya en este año tenemos arroces de 20 días y están en peligro porque no tenemos financiamiento debido a que como no nos han cancelado los 7.50, tenemos saldo en las casas comerciales, en los bancos y por eso pues no tenemos los créditos abiertos. Pero sobre eso... Sí, la inquietud nuestra es que el Estado participe también con nosotros en lo que es el financiamiento de la COA de este año. Porque en vista de que no nos han pagado los 7.50, entonces está en riesgo en otros cultivos. Mire, sobre eso... Y necesitamos... Sobre eso, don Lutquerio, exactamente el viceministro Roñoni tiene, va a hablarle sobre ese tema, sobre esa compensación de 7.50. Ya se han iniciado los pagos, ya están por pagarse. Ministro, ¿cómo va a ser este pago para que este desembolso llegue rápido al productor de arroz, que es la principal fuente de uno de los alimentos vitales para los panameños? Gracias, don Lutquerio. Y me informaron que tenemos por pagar, es decir, que están en trámite de pago 20 millones adicionales, donde la gran mayoría, el 95%, tiene que ver con arroz. El ministro Valderrama ha dado instrucciones precisas y nos ha ayudado en esto el doctor Alexander Delmef con los recursos necesarios para poder inyectar de estos dineros al sector, sobre todo al arroz, que necesitamos que, como dice el don Sánchez, que al final del día ellos necesitan pagarle a las casas comerciales para poder seguir fortaleciendo su actividad productiva. Nosotros esperamos tener un sistema bastante rápido y estamos trabajando con el Banco Nacional de Panamá para ofrecer alternativas económicas a los productores que tengan su liquidez a tiempo. Pero reforzamos el equipo, el ministro Valderrama reforzó el equipo de incentivos y estamos pagando mucho más rápido que otro año y sobre todo tenemos los fondos, que es lo que faltaba en los periodos anteriores. A ver, don Lutquerio, ¿es esta la situación que les preocupa a ustedes? ¿Esto es subsanable todavía para tener una buena coabora en agosto del próximo año? Bueno, estamos a punto, pero lo que dice el ministro, que los pagos son rápidos y que se están asignando las partidas, eso lo venimos escuchando desde el mes de noviembre. Ellos se comprometieron en diciembre que iban a hacer esos pagos que él está hablando ahora mismo. Entonces, digo, necesitamos un poco más de seriedad en esto. Y en cuanto a la coada actual, estamos debiendo en las casas comerciales, en los bancos, y está en riesgo nuestra producción de este año, que ya como le digo, tenemos alrededor de 20 días que se empezó a sembrar. Ministro, ¿con qué velocidad se van a realizar estos desembolsos, por lo que está diciendo los Lutquerios, que obviamente necesitan estos insumos para poder llevar a cabo esta coa y este bache que va a haber de producción nacional hasta agosto de este año? Bueno, nosotros, por ejemplo, hay muchos casos en que el productor le vende a un molino. Eso lo he detectado yo personalmente. Y el molino, por X o Y motivo, no termina de hacer el tránsito. Entonces, nosotros estamos, el personal del Mida está ayudando y estamos encima de los molinos para que presenten cualquier documento o que aclaren alguna cifra que haga falta y de esta manera que salga el pago de los 7.50. Claro. Cuando el trámite lo hace el productor directamente en ocasiones, cuando está el molino, se complica un poquito la situación. Sin embargo, estamos trabajando coordinadamente también para poder desembolsar a... Bueno, tenemos, estamos... Seguimos hablando con el viceministro Carlos Rañones. Bueno, Ludgerio, hay tiempo, es lo más importante. Ustedes los productores están en una situación obviamente delicada, obviamente pues complicada, pero todavía hay tiempo de que ese subsidio llegue para salvar la cosecha de este próximo, de esta próxima coa. Sí, primero quiero aclarar el asunto que no es subsidio, porque realmente esa es una compensación. El subsidio es para el consumidor, no para el productor, porque antes del control de precios, nosotros recibíamos 23 dólares por quintal. Ya con los años, ¿verdad?, se ha ido incrementando el costo de producción y ya el costo, pues, para tener una utilidad, tenemos que vender el 24 en cuenta. Entonces, esto, realmente nosotros, la inquietud nuestra también es que en la coa de este año se asigne la partida con tiempo, que bien sea como se hizo el primer año, donde se hizo el control de precios, que el molino nos pagaba el total de los 24 en cuenta, y que el Estado busque la manera de cancelarle al molino. Cosa que nosotros, el ministro dice que es más práctico que nosotros, como productores, personalmente, hagamos la gestión. Y no estoy de acuerdo, porque realmente nosotros estamos en el campo, no tenemos tiempo de estar haciendo papeles, y por eso delegamos la función al molino. Claro. Entonces, esto, primero que para sacar un país salvo, yo tengo un caso que entregué un arroz y hice los 7 de encuesta al trámite directamente. Y resulta que desde el mes de noviembre he sacado cuatro veces el país salvo, imagínense, el país salvo de la DGI, porque se vence. Claro. Entonces, así mismo, esto, el productor es un engorro para él salir del campo a gestionar ese pago, cuando el trabajo de nosotros es producir. Es verdad. Yo ahora mismo me encuentro aquí en el área de progreso, en una parcela, no sé si ustedes han visto. Sí. Estamos realizando labores agrícolas, y también hay un compañero que quiere exponer algo, no sé si se le permite. Por supuesto. A ver, ¿qué pasa? Buenos días. Sí, buen día. Mi nombre es Gustavo Rosemena. A ver. Mira, en base a ese tema que tocó el compañero, el 750, antes del control de precios, nosotros, todos los molinos, todos tenían un pago de 23 dólares, 22.50, 23.25, no había ningún problema con esta situación. Ahora, que tenemos la situación del control de precios, mira, el año pasado inició la cosecha en agosto, y cuando inició la cosecha en agosto habló el gobierno que iban a dar 30 días para pagar. Desde agosto del año pasado nosotros tenemos todavía ese 750 muchos productores, no nada más una cantidad mínima, como dice el ministro. Esto es muy falso. No quiero hablar de que el ministro esté pegando mentiras, pero probablemente a él le estén dando datos que no son los correctos. Entonces, eso a nosotros nos afecta significativamente. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que pagar deuda en los bancos, en los bancos, en las hipotecas, los carros, todas esas cosas. Entonces, las casas comerciales. Entonces, imagínate tú, ahorita mismo no entiendo por qué razón la moratoria todavía no se ha firmado, que es una cosa que nos va a nosotros, a nosotros nos va a ayudar mucho. ¿Por qué razón? Porque esa moratoria, los bancos ya no nos van a estar presionando a nosotros. Nosotros podemos por lo menos suplir muchas necesidades que tenemos acá en el campo. A nosotros en las bombas de combustible no nos dan crédito. Y si nos dan crédito a la semana tenemos que pagar. Entonces, todo eso para poder manejarnos, eso tenemos que, por lo menos sería una ayuda con que la moratoria se firme. Ok, viceministro, obviamente un flujo de caja difícil para los productores agropecuarios, que es lo que hemos hablado siempre. Pues términos muy cortos para deudas que se rinden o se cunden a largo plazo. ¿Qué se está haciendo? Bienvenido. Bueno, una de las iniciativas que tenemos y que vamos a implementar es precisamente con el BDA y con el Banco Nacional de Panamá. De buscar una manera de darles una resolución. Por ejemplo, que digamos que el señor Arrozemena tiene derecho a 20 mil dólares de incentivo de arroz. Y como bien señala él, realmente los 7.50 se crearon para el apoyo al consumidor. El productor tenía su precio de venta que es parecido a lo que venden hoy en día. Y desgraciadamente nos demaramos más de la cuenta pagando los 7.50. El tema es que se va a hacer una resolución sencilla. Y con esa resolución queremos que la pueda descontar en el Banco Nacional de Panamá a un buen precio. Lo otro que podemos ver es lo que él señala de que el molino pague directamente al final los 24.50 al productor. Pero en ese caso nosotros también tenemos que ser responsables y brindarle al molino algunas facilidades de financiamiento cómodas para que ellos tampoco descapitalizarlo porque si asfixiamos al molino nos quedamos sin cliente. Así que podríamos verlo. Pero nosotros tratamos del que tenga más capacidad. En este caso, los molinos puedan pagar directamente. Sin embargo, es algo que hay que discutir dentro de la cadena del arroz y sobre todo garantizarle al molino que tenga el recurso del Estado, quizás a través del Banco Nacional de Panamá, para poder esperarnos a nosotros. Bueno, yo creo que es una buena iniciativa. Ojalá funcione así, don Gusto y don Ludguerio, allá hasta el progreso. Mira, queremos reiterar algo para que esa palabra se quite de todo contexto cuando se habla de subsidio al arroz. Eso no es un subsidio. Eso es una compensación a lo que nosotros nos servía, nos sirve para producir. O sea, nosotros el arroz, para que nos funcione, tiene que estar en 24.50 como mínimo. Pero si ustedes hablan de subsidio, entonces el pueblo panameño dice, pero es que a los productores se le están subsidiando 7.50, se le está regalando 7.50. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Bueno, desgraciadamente el sistema de control de precios distorsionó todo porque pretendían que los productores fueran los que subsidiaran a los consumidores. ¿Y esa distorsión hasta cuándo llegará, don Carlos? Bueno, hay una comisión de control de precios que preside el Ministerio de Comercio e Industrias. Nosotros hemos estado trabajando y teníamos algunas alternativas que fueron valoradas. En ese momento se dio el aumento del salario mínimo y eso cambió un poquito las reglas del juego. Como dice don Luguerio y el señor Arrozemena, al final del día se le puso el peso al productor. Fue una medida que distorsionó el mercado y ahora nosotros estamos buscando alternativas para salir de ella siempre teniendo claro que tenemos que proteger al consumidor que al final es el cliente de todos nosotros. Entonces, como gobierno, tenemos que pagar a tiempo y también tener los recursos necesarios para apoyar al pago rápido y a los desembolsos para poder hacerle frente a los productores a los compromisos comerciales. Pero es un tema complicado. Ojalá tuviésemos una solución sencilla. Lo importante por ahora, con el sistema que tenemos y heredamos de las talentosas mentes que nos precedieron, tenemos que trabajar con lo que hay y hay que pagar rápido para poder apoyar al productor y que sigan sembrando. Así es. Bueno, ministro, gracias. Igual que a los productores, al señor Arrozemena y al señor Luguerio Sánchez, ambos esperemos que esta respuesta les haya servido un poco para darles cierta esperanza que hay buena intención del gobierno de que la producción siga y se aumente. Recordemos que la situación post-COVID, y no sé si el ministro coincide conmigo, va a ser de que cada país va a producir para su mercado. Y se va a hacer más complicada que los países vendan sus excesos a los países como nosotros que importamos un porcentaje importante de nuestros productos agrícolas. Ministro, gracias. Carlos Roñoni, a los productores allá en El Progreso, pues mis saludos.